Mientras una madre llora, un vecino desespera y un soldado que se muere, defendiendo su bandera. América, América, América. En tu tierra, que es mi tierra, que tiene sabor al vino, que tanto le dio al rico, como yo le he rendido. América, América, América. Vigente de cuello blanco, discutiendo por fronteras de mi tierra americana, que se hunden sus quimeras. América, no te mueras, América. América, si hay un fuego en tu corazón, en el centro de América. América, no te mueras, América. América, si hay un Dios en el cielo, que reza por ti. América, no te mueras, América. América, no te mueras. No te mueras, América, si hay un fuego en tu corazón, en el centro de América, América. No te mueras, América, si hay un Dios en el cielo, que repa por ti, América. No te mueras, América, si hay un fuego en tu corazón, en el centro de América, América. No te mueras, América, si hay un Dios en el cielo, que repa por ti, América. 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 América.